Hola, bienvenido a mi canal. Melómano. Suscríbete si aún no lo has hecho. En este episodio te explicaré la canción. 506, de Mourad. Empecemos. La canción describe los recuerdos de una relación pasada y la curiosidad por saber cómo está la otra persona ahora. A través de la letra, el narrador expresa sentimientos de nostalgia y cierta intriga por el estado actual de la persona con la que compartió momentos especiales en el pasado. Aquí está un resumen de los puntos clave. La canción comienza con el narrador recordando haber guardado el número de la otra persona en un papel y teniendo recuerdos relacionados con una canción. También menciona momentos pasados de pretender ver televisión juntos. El narrador reflexiona sobre cómo esa relación afectó tanto a su piel como a su corazón, sugiriendo una conexión emocional profunda. El narrador muestra una fuerte curiosidad por la vida actual de la otra persona y expresa su deseo de ir a su calle para tener una visión de su realidad actual. Se enfatiza que el narrador recuerda por qué se enamoró en primer lugar y lo que los atrajó mutuamente. A medida que la canción avanza, el narrador llama a la otra persona y pregunta cómo está. También revela que pensó en ambos y deseaba escuchar su voz. Se menciona que la otra persona todavía vive en el 506, que parece ser un lugar que guarda significado emocional para ambos. El narrador se refiere a los cambios que han ocurrido desde que ambos tenían 16 años, lo que sugiere que han pasado por diversas experiencias desde entonces. A medida que la canción llega a su fin, el narrador repite que recuerda por qué se enamoró y lo que les atrajó inicialmente. Sin embargo, también admite que después de recibir respuesta de la otra persona, se le olvidó porque su relación terminó. La canción concluye con una repetición de la línea se acabó, lo que puede indicar una aceptación de que esa etapa de la vida ya pasó y la relación terminó definitivamente. En resumen, la canción trata sobre la nostalgia de una relación pasada, la curiosidad por cómo está la otra persona y la complejidad de los sentimientos que acompañan a esos recuerdos. Hemos terminado. Gracias por ver el video, te dejo el link del video original en la descripción. No olvides suscribirte. Fin.